Hola amigos, ¿cómo están? Triunfazo de Independiente y a cuartos. Independiente fue muy superior a Vélez y se ilusiona. En el complemento, el rojo ajustó la puntería y sobre los 10 minutos estiró diferencias. En una jugada peculiar, Venegas intentó habilitar a Fernández, que dejó pasar la pelota molestado por Leonardo Jala. Y ambos terminaron confundiendo a Burián, que quedó mal parado mirando cómo el balón ingresaba en su valla.